El halcón milenario, barcos y aviones de la segunda guerra mundial y un mini edificio de la luz de Tampico son las piezas que componen mundos en miniatura, exposición de piezas escala del artista David González The Model Maker que actualmente exhibe en la Casa de la Cultura de este municipio. Compartió con la Cámara del Sol de Tampico de donde proviene la inspiración para la creación de estas piezas totalmente artesanales. Mira, yo desde muy niño tenía la curia de armar cosas, compraba en una de las tiendas que había en aquellos años aquí en el centro de Tampico compraba modelitos para armar, tenía yo como 10 años y bueno, los armaba y les pintaba las llantas de color verde y el, no sé, el avión amarillo por decirme ejemplo. Desapareció con la llegada de la tecnología, computadoras, celulares, tablets, se murió ese hobby aquí en Tampico pero hace unos 15 años decidí retomarlo, revivir lo que es mi hobby desde la infancia Sorprende la dedicación y esmero que ha puesto en este hobby que muestra piezas que van desde la vida real como la Primera y Segunda Guerra Mundial a Tampico y trayendo también escenarios de la ciencia ficción. Mira, tenemos géneros, lo dividimos por géneros, tenemos el género de la Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial tenemos el género de ciencia ficción, tenemos el género que estoy empezando apenas que es posapocalíptico es una visión propia de cómo viviríamos después de una catástrofe global y finalmente el género que más me apasiona que es Star Wars y es el género más grande que tengo ahorita. Es de admirar los detalles con los que cuentan algunas de estas piezas como la nave icónica de las guerras de las galaxias que comenta David es su joya de la corona. Sin duda, la que más tiempo me ha llevado a hacer es el arco milenario, tres meses y medio es un modelo que tiene aproximadamente mil piezas y más que más y pues le dedico a esto entre una y dos horas diarias y simplemente como tres meses para el arco milenario. También rinde un homenaje a su tierra, con una representación a escala del edificio de la luz y que usó como inspiración una fotografía antigua para darle vida. Sí, decidí hacer un homenaje a Tampico y en este caso, en esta exposición sirve como de bienvenida para los visitantes es una sección pequeña del edificio de la luz basada en una fotografía de 1972 basado en esa fotografía, puse lo que es el tranvía, esta esquina en esos tiempos había aquí abajo una serie de locales había una refresquería, el estanquillo lara, que era también distribuidor de revistas adentro de la refresquería hay stands de revistas hay posters de calimán, hay revistas de alarma, revistas de valida por último cabe hacer mención que parte de la materia prima con la que hace sus piezas provienen de equipo electrónico que recicla para su arte con la nostalgia del hobby de su niñez, David no quiso dejar morir aquello que alguna vez robó sus tardes y que creó bellas memorias, que hoy con sus manos sigue dando vida y busca seguir compartiendo con su exposición, mostrando su mundo en miniatura ¡Gracias!